Por respecto a la reunión que tuvimos anoche en el domicilio de la señora Itatira, referente del sector 2, estuvimos reunidos con la directora de transporte y movilidad urbana, María Eugenia Castro, y el ingeniero Jardín, que es secretario también de movilidad urbana. Se tocaron muchos temas, pero el tema puntual fue el ingreso de una nueva empresa de transporte urbano en el barrio Itambehuazú, los vecinos manifestaban que la necesidad es casi urgente porque la parte habitacional y poblacional sobre todo, creció un montón en estos últimos tiempos y seguimos con un servicio precario, la higiene de los móviles, de las empresas, están bastante precarios, no tenemos señalizaciones, no tenemos paraditas, codijas, no tenemos un buen servicio sobre todo, y alternativa, lo que estamos buscando es otra alternativa para el clima especial que tenemos acá, que en Itambehuazú cuando hace mucho frío, exagerado, y cuando hace mucho calor también, porque no tenemos árboles, no tenemos nada, y la gente tiene que caminar 7 cuadras, 5 cuadras para tomarse un micro, y no tener otra alternativa para transportarse, se le complica mucho, se le complica mucho. Dentro de uno de los puntos también decían que, bueno, no hay señalización, y aparte los choferes no respetan las paradas, te bajan donde desean, por así decirlo. Sí, por ahí en esa parte hay muchos puntos a tener en cuenta, por ejemplo, la frecuencia, recorrido, los horarios, sobre todo los horarios, yo entiendo que los choferes tienen un horario, un recorrido y un horario que tienen que pasar por ese lugar, pero también hay un poquito de sentido común de las partes de lo que tienen que tener, que son las empresas sobre todo, y el ente contralor que es la Dirección General de Transporte, en controlar eso. Bueno, por eso estamos con esas irregularidades, y no podemos avanzar, ¿por qué? Porque las partes por ahí no ponen su granito de arena para que mejore las políticas públicas de transporte en los barrios. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron después de la reunión? Bueno, lo que le dijeron después de la reunión, que están gestionando, a contrarreloj, sobre todo, van a ir directamente a hablar con, gestionar con el Intendente, obviamente, y después todas las partes, si se va a avanzar, te estoy hablando de la parte del ingreso del transporte de Vence y Venga, que queremos la mayoría, casi total de los vecinos acá, de tener otra alternativa. Eso se habló, que van a gestionar, y en un plazo, nos plantearon en un mes, si podía ser, nosotros nos manifestamos que es más que urgente, que necesitamos menos tiempo, y nos manifestaron, bueno, que van a ser el tiempo más breve posible, y que será dentro de tres semanas, como mucho, entonces nosotros vamos a notificarles antes de las tres semanas, para que nos den una respuesta ya definitiva con respecto al ingreso de la empresa. Es una lucha de año tras año, ¿cuánta gente hay en Itambeguazú hoy? En este momento hay, en lo que es habitacional, en viviendas, aproximadamente 3.000 viviendas, se sacó en promedio, tenés por lo menos 11.000, 12.000 personas, esto no pasaba al principio, no había tanta demanda, ahora los colectivos ya salen prácticamente llenos, tenemos, no puedo decir suerte, pero estamos en periodo sanitario por coronavirus, y que la gente se queda en las casas, sobre todo los chicos que no van a la escuela, porque si estuviéramos en otra etapa, en otro momento que escolar, y no, sería un caos, los colectivos no se podrían subir, o sea, necesitarían sí o sí mejorar la calidad del transporte, sí o sí, la cantidad, recorrido, horario, frecuencia, todo. Además de incluir, por qué no, a otra empresa que preste el servicio aquí en el barra. Sí, totalmente de acuerdo, eso es lo que estamos buscando, la conocida palabra, la palabra inclusiva, queremos también que tengamos alternativa, y queremos sentirnos incluidos en tener alternativa, sobre todo en la parte de transporte, que es demasiado necesario, la verdad, queremos que esto salga lo más rápido posible, y bueno, y contamos con unidos, estamos con los vecinos, esperando una respuesta acá dentro de un par de semanas. ¿Y en caso de no conseguir respuesta? En caso de no conseguir respuesta, primero tenemos que tener la negativa, obviamente todo plasmado por la vía que corresponde, bueno, seguiremos subiendo a los escalones que correspondan, si tiene que tomar trascendencia nacional, eso lo evaluaremos primero con los vecinos, con cada sector, y bueno, ahí vemos qué paso vamos a seguir. Nos juntamos con diferentes vecinos de diferentes sectores, en el cual nosotros solicitamos el ingreso de otra empresa, de colectivo, ya que cada vez somos más en el barrio, y en el cual se necesita otra alternativa, porque estamos bastante alejados de todo, y hay pocas líneas acá también. Hablando con los vecinos, ¿qué te comentan? ¿Cuáles son los principales puntos que te reclaman? Mejora en paradas, las paraditas son muy precarias, no cubren en la lluvia, en el sol tampoco, depende cómo está el sol, como es también el tema del horario, no hay señalización, son muchas cosas en el cual por ahí vamos a trabajar en conjunto, mañana justamente tenemos una reunión con el gerente de Casimiro, y con el inspector también, y en el cual trataremos esas soluciones, y a ver qué más alternativas nos pueden dar por el recorrido, porque el tema es que por ahí hay 310, pero van a veces en el mismo lugar, un 26, un 27, y en el cual a algunos vecinos no le dejan, depende de dónde trabajan.